El hijo más conocido como Velo es un hombre que le tienen allá arriba los fanáticos de este deporte. Referente entonces. Referente, creo que uno de los, por su técnica, por su capacidad. Y este fin de semana las redes sociales se inundaron de sus fotografías cuando se conoció su fallecimiento. Él falleció en los Estados Unidos, hace ocho meses estaba viviendo en Queen, Nueva York. Y falleció mientras compartía con un grupo de amigos. Esto definitivamente generó una conmoción para los amantes de este deporte. Y queremos compartir un poco lo que era él como deportista y también cómo se habría dado su decisión. De los Santos, Melgarejo, conocido como Velo o Veliño de Oro, es uno de los máximos exponentes del fútbol de nuestro país. Con su destreza, inteligencia y técnica logró cosechar innumerables títulos y llenar las canchas de este deporte. Cada vez que tenía una presentación. Fue así que recorrió el país y fue ganándose el respeto de los jugadores y aficionados del piqui. También representó al país en torneos internacionales, como lo realizado en Francia y también en Brasil. Donde este deporte es uno de los más populares. Llegó a jugar con Ronaldinho Gaúcho y también lo hizo con el histórico Romario. Desde hace unos meses, Velo Melgarejo se encontraba residiendo en Nueva York. Donde también jugaba piqui con los miembros de la comunidad residente de los Estados Unidos. La noche del viernes se encontraba disputando uno de los tantos partidos. Y ya en horas de la madrugada, siempre según allegados, se habría atorado. Llamaron a pedir asistencia y pese al intento de los paramédicos, no resistió. Y ya llegó sin signos de vida al hospital. Antes de ayer hubo un encuentro de piqui en Nueva York, ahí en el encuentro que siempre hacen. Él amaneció todo ayer, hicieron una cena en la noche y durante la cena él se atragantó en la cena. Según las informaciones de los amigos que estaban allá presentes, la ambulancia demoró casi 30 minutos en llegar. Creo que ahí estuvo todo ese tiempo que se perdió. Cuando llegó al hospital, ya estaba sin signos de vida. Lo reanimaron en dos ocasiones. Según el amigo que estaba ahí cerca de él, el amigo Bernard, me comenta que se le ha reanimado dos veces. Pero no le llegó el oxígeno al pulmón. Ahí está, velo para la reposición, va a levantar la pelota, dialogando con Soler. Está Nueva York de Asuna, por favor. Su cuerpo fue sometido a una autopsia y luego será liberado para iniciar los trámites para su repatriación. Su fallecimiento generó gran conmoción entre los aficionados de este deporte, que en los últimos años se convirtió en uno de los más populares de Paraguay. La información que nos llega es que el cuerpo se va a liberar mañana del hospital allá en los Estados Unidos. Sus restos llegarán al aeropuerto Silvio Petirossi, donde la Federación de Fútbol del Paraguay realizará un gran recibimiento para luego acompañarlo a su natal Ciudad del Este, donde será su última morada. El otro enemigo, 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 el otro enemigo. Referente sin dudas a las imágenes, uno entiende un poco el talento, quizás uno que no está tan metido en el deporte y dice, wow, qué gran pérdida y dolor para todos los que lo conocieron. Exactamente, las redes sociales, en todas las redes sociales que uno ve se inundaba de fotografías lamentando la partida y muchos se preguntarán porque estaba leyendo que la Federación de Fútbol de Paraguay estaba organizando recibimiento porque él tiene que llegar al aeropuerto Silvio Petirossi y de allí lo van a llevar a Ciudad del Este de donde él es oribundo para el último adiós, pero hoy hablábamos con el cónsul paraguayo Nueva York y nos comentaba que lastimosamente en los Estados Unidos los trámites son mucho más lentos no por una cuestión de gestión sino que por una cuestión de protocolo que ellos tienen Las medidas son más Exacto, mucho más estrictas, el cuerpo de hecho está en el hospital todavía para la autopsia nos decía el cónsul que quizá esta tarde a más tardar mañana en horas de la mañana estarían liberando el cuerpo entregando a una funeraria y a partir de allí se tienen que hacer los trámites para el certificado de función que lleva por lo menos cinco días y después ver avión, disponibilidad para traer un féretro entonces va a llevar su trámite, creen ellos que entre 10 a 12 días aproximadamente Bueno y eso también generando más angustia quizás Exacto, con los familiares principalmente y vamos a escuchar lo que decía el cónsul paraguayo Nueva York con relación a los trámites que se están haciendo Nosotros nos enteramos de este hecho el día domingo a la mañana La información que recibimos preliminar fue de que él tuvo un problema cuando estaban compartiendo un asado en la casa de un amigo y a raíz de eso parece que tuvo una situación accidental y posteriormente derivó en un infarto En este momento el cuerpo de Velo Melgarejo como se le conoce está todavía en el hospital en el hospital para los estudios de procesos de apostosia para posteriormente ser entregado a la funeraria para su preparación y traslado a nuestro país Tienen varios procesos de documentación, no es por gestión y querer apurar a alguien sino que tienen sus plazos, tienen sus tiempos a los cuales ellos tienen que procesarlo Nosotros tenemos información que hoy a la tarde o mañana a la mañana, más tardar, ya la funeraria disponga del cuerpo del con nacional Ellos se encargan de los trámites locales y eso puede durar 10, 12 días Y el trámite consular es mínimo, es mínimo porque es como una carga sería, disculpe, es medio argel llamarlo así, ¿verdad? Pero es un proceso ya con la línea aérea y también el certificado de función El certificado de función acá no emiten en forma inmediata como es en nuestro país El certificado de función acá demora a veces 4 o 5 días Bueno, ahí está lo que decía el cónsul paraguayo en Nueva York Entonces, lo que sabemos Sol es que van a preparar un gran recibimiento cuando se confirme la fecha De la llegada de los restos del hombre de Arejo al aeropuerto Silvio Petirossi Luto en el mundo deportivo por la precipitada partida de este deportista ¡Gracias! ¡Gracias!